Y solo pretendo con estos cantos que mi voz llegue a tus oídos Que escuches lo que te canto, que te traigan algún encanto Hay deseos que quedan solo en la letra de una canción Que nadie va a conocer hasta que sale al mundo Que quede claro que lo que canto son cosas que me inspiran la vida Que van pasando a lo largo del tiempo Que quizá me hayan afectado en algún momento Que quizá me hayan afectado en algún momento Y solo pretendo con estos cantos que mi voz llegue a tu oído Que escuches lo que te canto, que te traigan algún encanto Hoy pienso en besos que nunca se dieron Que provocaron tormentas sin lluvia Que solo levantaron polvo molesto Que brotaron del corazón en un momento Hay abrazos que tampoco llegaron a cerrarse Que fueron un aviso de tragedia inmediata O quizá la pérdida de una dicha infinita De dos personas que llegaron a encontrarse nunca Y solo pretendo con estos cantos Que mi voz llegue a tu oído Que escuches lo que te canto Que te traigan algún encanto Que te traigan algún encanto Que te traigan algún encanto Que te traigan algún encanto